Es el profe Guillermo Sanguiretti aquí a través de Cancha. Es un evento importante que cada año va resaltando y va premiando lo que mejor se hace en el fútbol ecuatoriano. Sí, sin duda que son importantes esos eventos, sobre todo para encontrarnos la gente del fútbol. Lógicamente, uno contento por estar nominado en una lista. El año pasado yo concurrí con el presidente, con los jugadores. Y bueno, vimos lo que era esto y realmente hoy estar con muchos jugadores nominados es algo muy lindo para mí como entrenador y para el club como institución por todo lo que hicieron en el año. Y muy merecido y muy orgulloso porque se hizo una muy buena campaña. Y aquí están los resultados, los frutos de haberse dado a conocer, de haber peleado el campeonato ecuatoriano de fútbol, de haber logrado un gran funcionamiento que se sigue viendo nuevamente en Cancha Pro. Sí, más allá que, bueno, producto de lo que se logró el año anterior, lógicamente muchos jugadores pudieron buscar otros horizontes porque fueron buscados todos los jugadores. Hemos rearmado lo que es el equipo. Diferente al año anterior, que fue un equipo nuevo. Este es un equipo que tiene alguna base, pero que, bueno, 6 o 7 jugadores se han ido y hemos tratado de suplantarlo de la mejor forma. Pero los que llegaron... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!